Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Molcajete Oaxaqueño. En esta ocasión les traigo un platillo típico de acá de Oaxaca, riquísimo, que es un caldo de guías tradicional. Les muestro los ingredientes. Acá tengo guías, esas son las guías de calabaza. Tengo dos rollos o manojos, como lo conozcan. Tengo un rollo de chepil. Tengo cinco calabacitas, cuatro elotes, tengo tazajo, manteca, masa y epazote. Y unos tomates para asar, para preparar una rica salsa. Y vámonos primero al comal, porque ya está calientísimo. Ahora sí, el comal ya está bien caliente, vamos a poner unos tomates para hacer una salsa, porque para las guías no debe de faltar la salsa. Es un platillo típico de Oaxaca. Y lo vamos a acompañar con tazajo. Ahí lo dejamos un momento, que se hacen muy bien. Y regresamos. Ahora nos vamos con los elotes. Vamos a pasar con los elotes. Ponerle dos elotes. Los vamos a poner en la olla. Que se vayan cociendo, en lo que limpiamos las guías y los chepiles. Bien, bien. Aquí te muestro. Lo vamos a cortar. Y ya está bien. Vamos a cortar los elotes. Muy bien. Ahora sí. Vamos a cortar los chicos, no muy grandes. Vamos a cortar. Vamos a cortar el otro. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Para que se vayan cociendo mientras que yo vaya a limpiar los chepiles, las guías, todo Los dejamos ahí Y se cozan bien, bien, bien Y ahora vamos con nuestros tomates Los tomates a ver como van Ya se están las ondas Muy bien Y ahora vamos a empezar a limpiar las guías, amigas Para preparar nuestro rico caldo Las guías se limpian así Se les quita todo esto Así Así, así Están tiernitas también las guías Ahorita es temporada de guías, amigas Temporada de calabacitas Todo Están bien tiernitas Así se limpian las guías Y también ya este, los otros dos celotes Ya los corté porque los vamos a licuar Para agregárselo a las guías Los rebané Así quedaron Rebanaditos Saluditos Saluditos para todos mis suscriptoras Suscriptores Seguidores Todos Gracias por ver mi canal Por ver mis recetas Por darle like Por suscribirse Por comentar Y gracias por sus bonitos comentarios Gracias Saluditos a todos Abrazos Y también el chepi Lo vamos a limpiar Y ahora vamos a empezar a limpiar los chepiles Bien, bien Todas las hojitas Y ya nos vamos a lavar Todas las guías Y todo ya para echarle a la olla Y ya nuestras guías Ya están lavaditas Bien limpias Las calabacitas también Vamos a poner El agua ya Los celotitos ya están cocidos Vamos a agregar lo que son las guías Vamos a ponerle Vamos a ponerle Cebolla Dos dientes de ajo Ya le puse un poquito de salecita Ahora vamos a poner las guías Estas guías son muy ricas Deliciosas Bien sabrosas Bien sabrosas Ahora le vamos a poner lo que es El chepil También ya está bien lavado Bien limpio Lo vamos a dejar acá Y regresamos Nos vamos a preparar lo que es la salsita Así lo dejamos acá Nuestros tomates también ya están Nuestros tomates ya están cocidos Ya les apague Ya están bien asaditos Para preparar la rica salsa Ahora vamos a licuar los dos elotes Que rebané Para agregárselo ya a nuestra Para que nuestro caldo salga transparente Y muy rico Le vamos a poner un poco de agua Y nos vamos a la licuadora Listo Ahora le vamos a agregar Lo que licuamos Que son dos elotes Lo dejamos que se sigue cociendo Y ya regresamos Vamos a ver como va de sal Le vamos a poner un poquito Porque este es sal de grano Y sal Más rápido Ahora sí Dejamos Regresamos en 10 minutos Nos vamos con la salsa Y ahora vamos a hacer nuestra rica salsa Le vamos a poner dos dientes de ajo Salecita Y vamos a moler Saluditos a todos También los Vayan a ver mi canal Sabores de mi Oaxaca Que está muy bueno También Tiene muchas recetas Después de guajillo Y chile chintepel Vamos a poner un poquito de agua Esperen amigos Voy a ver Pensé que se iba a subir la olla Ya Ahora le vamos a poner Tomates Están bien cociditos Amigas Bien asaditos Riquísimos Este es mi tomate criollo De cáscara A mí me gusta mucho Trabajar con El tomate criollo Es muy rico Este platillo Este platillo va a salir Muy rico Cuando visiten Oaxaca Vayan al mercado Y pidan su calda de guías Muy rico Delicioso Así quedó Nuestra rica salsa Riquísima Guajillo Chintepel En el tomate criollo Listo Ya está Ahora nos vamos a ir A Preparar Nuestro tosado Y así van hirviendo Nuestras guías Y amerito Van a estar Así mire Cómo quedó Con los Que le licué Dos elotes El caldo Transparente Bonito Ya va a estar En un momento Riquísimo Ahora nuestro comal Ya está caliente Vamos a poner El tazajo Le vamos a poner Un poquito de mantequita Para que levante El tazajito Así Aquí se comen Oaxaca Las guías Y nuestras guías También Están hirviendo El tazajito Las guías Un poquito de mantequita Así va a quedar Nuestras guías ya se cortaron Las guías Las voy a apagar Ya están listas Riquísimas Y el casaco también Ya la apague Listo Amigas llegó el momento De servir nuestro rico Caldo de guías Mire como quedó Riquísimo amigas Con el elote Agarra un color Riquísimo Y mira como queda Ahora si Vamos a servir Riquísimo amigas Ese es un platillo Que no pueden dejar de probar Cuando vengan a Oaxaca Con su tazajo asado Y así amigas Y ahora Vamos a traer El tazajo Para ponerle El tazajo amigas Que no puede faltar Así amigas Así amigas Miren Riquísimo Y también le ponemos Salsita Y es un platillo muy rico Le vamos a poner limón Riquísimo amigas Dale un like Suscríbanse Comenten Comparten Y nos vemos pronto En otro video Más amigas Saluditos Adiós